Música Hola amigos, estoy aquí y estamos preparando el arbolito de navidad Y después una sorpresa, vamos a apagar las luces y vamos a hacer encendido del árbol Así es que a manos a la obra, Santiago Sí, vamos, vamos, vamos Voy a poner las chibolitas Ok, vamos, primero con las luces y dale, sí Música 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 Y ahora vamos con... Música 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 Y ahora vamos a Encender las luces Que me vaya a ir a dar Vamos a cortar Tres Dos Y uno ¡Sí! ¡Salud! ¡Gracias!